Me encuentro con Jorge González. Jorge, por favor, a cuatro días de la gran final, ¿algo importante que contarme? Dime algo más de tres palabras. Sí, quiero aprovechar para mandar un saludo a toda la base 14 de la Facultad de Derecho y Ciencia Política en San Marcos y también un saludo para mi sobrino que cumplió hoy día un año. Oye, ayer te sentí totalmente más relajado en el escenario. Seguro es el acompañamiento de Andrés Caramaro que te apoyó mucho. Sí, es buen causa eso. ¿Cómo, cómo? Buen causa eso. Buen causa. ¿Preparado? Sí, sí. Muy bien, vaya posición. Claro, un poquito más relajado porque estamos a cuatro días de la gran final y tendrá que demostrar su talento para que tú votes por él. ¿Cómo? Mensaje, texto al 9966, la palabra yo soy espacio Jorge. Jorge, nada más. Sí, yo soy espacio Jorge que nos cantará el día de hoy. Tremendo tema, Corazones Rojos. Recordemos al original. Mil insultos como mil latigazos, mil latigazos. Dame de comer. De comer cordura, de comer comida. Señoras y señores, listos para escuchar Corazones Rojos como ustedes, Jorge González. Yo soy Jorge González. Corazones Rojos, corazones fuertes. Espaldas débiles de mujer. Mil insultos como mil latigazos, mil latigazos. Dame de comer. De comer cordura, de comer comida. Yo sabré cómo traicionar. Traicionar y jamás pagar. Porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor. Porque yo soy la planta. Estás forzada a rendir mi honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo. Tengo la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta. No estás autorizada para dar opinión. Corazones Rojos. Corazones Fuertes. Corazones Rojos. Con tu amor de niña sacaré ventaja. De tu amor de adulta me reiré. Con tu amor de madre dormiré una siesta. Y a tu amor de esposa le mentiré. Nosotros inventamos, nosotros compramos. Ganamos batallas y también marchamos. Tú lloras de nada y te quejas de todo. Para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones Rojos. Corazones. Hey, mujeres. Hey, mujeres. Hey, mujeres. Hey, mujeres. En la casa te queremos ver. Lavando ropa, pensando en él. Con las manos armentosas. Y la entrepierna bien judosa. Ten cuidado de lo que piensas. Hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia. Seguirá este orden. Porque Dios así lo quiso. Y porque Dios también lo sabe. Hey, mujeres. Si no me digas nada. Hey, mujeres. Hey, mujeres. Corazones Rojos no me miren así. Hey, mujeres. Si no me digas nada. Hey, mujeres. 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 Un saludo para todos. Muy bien. Está totalmente espabilado. Un saludo para todos. Claro. Claro. Contento. Un saludo para todos. Gracias. Preparados y listos para darle un fuerte aplauso al señor Ricardo Moral. Buenas noches a UFU. Buenas noches al público que nos acompaña. Al público que está en sus casas viendo el programa. Gracias por estar ahí. Yo Soy entra a sus cuatro últimas emisiones contando esta. El día viernes nos despedimos con la gran final y los estaremos esperando también a muchos de ustedes que quieran acompañarnos en el programa en vivo en el Parque Próceres. Así que con mucha emoción llegamos y viendo cómo los artistas van llegando a la final cada vez mejor. Después de los traspieses de la semana pasada. Esta semana aparecen todos bien encaminados y bien enrumbados. Y nos da mucho gusto hasta ahora. Jorge González, una excelente presentación. He visto en el escenario a un artista muy seguro. Estás confiado. Sabes dónde tienes que hacer el timbre, dónde tienes que poner el énfasis, dónde tienes que presionar la voz para llegar a imitar al personaje. Y realmente interpretas y transmites la letra que fue una de las cosas que más te pedimos en las semanas anteriores. Estoy muy contento con esta presentación de que hayas llegado a esta etapa y espero que te siga yendo bien. Muy bien. Excelente comentario, caballero. A tomar asiento, por favor.